Historia de la Televisión Marplatense presenta El perfil fue protagonizado por Honor y Patria, puntero del certamen y 22 de abril El cotejo se definió a favor de los primeros por 3 goles a 1 Tras haber empatado en un tanto al término de los primeros 45 minutos Tigre, que marcha segundo solo un punto, ganó por no presentarse Costa Azul El campeonato finalizó ese domingo con los partidos entre Honor y Patria y Arsenal Tigre y Estrella Italiana, Correos Costa Azul, 1 de mayo y 22 de abril Este fue otro informe de Historia de la Televisión Marplatense Con material exclusivo de Pivot en el deporte Esperamos te haya gustado nuestro video No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales Muchas gracias y hasta el próximo video